Hola, muy buenas, bienvenidos a mi primer videotutorial para el Máster de Microsoft Web y SharePoint Applications de Tajamar. Mi nombre es Juan Romero y a lo largo del curso iremos mostrando pequeñas soluciones a varios problemas con los que nos podremos encontrar. Hoy veremos cómo implementar la tecnología AJAX en nuestras aplicaciones ASP.NET MVC, modelo vista controlador, creada mediante Visual Studio 2015. AJAX es una técnica de desarrollo web basada en Javascript y que permite la carga de datos en un segundo plano, permitiendo poder mostrar esta información en el navegador sin necesidad de que se cargue de nuevo la página. Esto es muy útil sobre todo a la hora de crear páginas web con una mayor interactividad, velocidad y sobre todo de cara al cliente final una experiencia de usuario bastante más agradable. En este sencillo ejemplo podemos observar cómo se cargan las distintas secciones o páginas de esta web de una manera fluida, sin necesidad de que el navegador recargue y tenga que dibujar desde cero la página web. También otro ejemplo uso práctico que se le da hoy en día y bastante extendido en la web es la función de autocompletado de la gran mayoría de los buscadores. Entonces nos va sugiriendo otras búsquedas en base a lo que nosotros hemos escrito y estas sugerencias vienen de manera directa. No tiene que estar cargándose la página web de una forma visible a nosotros, sino que es en un segundo plano el navegador, es el que va cargando todos estos datos, esta información y nos la va dibujando en el formulario de búsqueda. Para este tutorial voy a hacer un sencillo ejemplo de cómo implementar una web con navegación fluida. Esto es que pueda navegar en las distintas secciones sin necesidad de que se recargue la página web y con un acabado visual curioso gracias a unos efectos de CSS3 con transiciones. En primer lugar os estoy mostrando esta página, es una aplicación de prueba que no tiene tecnología Ajax. Como vemos, navegamos de una manera tradicional por los enlaces, por las distintas vistas. Cada vez que hacemos clic en uno de los links vemos en la esquina superior izquierda cómo se va recargando, el navegador recarga la página web y la pinta otra vez desde cero. Os enseño aquí un poco el diseño de esta aplicación, no tiene ningún misterio. En views, como sabemos, creamos nuestra zona, en este caso era no Ajax. Tiene la página Index con los cuatro enlaces a las cuatro vistas distintas y cada una de esas vistas aquí creadas. Ahora os voy a mostrar cómo sería la misma aplicación web prácticamente utilizando tecnología Ajax para cargar, como digo, en un segundo plano todos los datos y que la experiencia de navegación sea más fluida. Vamos por ejemplo a esta sección, Galería. Como vemos, no se ha recargado en ningún momento el navegador y se cargan los datos que tengamos en esa página. Lo hace además de una forma elegante, con un efecto visual, podemos cambiar en cualquier momento. Y lo más importante, esto puede ser implementado también dentro de páginas que hayan sido cargadas mediante Ajax. Aquí, por ejemplo, tengo este pequeño formulario en el que nos pide unas palabras para mostrar unos datos. Puedo poner, por ejemplo, ver discos y ahí mismo está mediante Ajax otra vez cargando otros datos que va a mostrarnos aquí a continuación. Si introducimos algo que no estuviera en nuestra base de datos, nos vuelve a cargar en directo un mensaje de error. Todo esto sin recargar la página web y mostrando también una cosa importante, la ruta en la que estamos en cada momento de nuestra aplicación web. Para implementar mi aplicación web, lo primero que he hecho, lo más importante, es venirnos a la plantilla Layout, que está situada dentro de la carpeta Shared, en Views. Y he modificado principalmente el contenedor principal que se encarga de dibujar el cuerpo, digamos, de cada una de las vistas. He creado dos divs con aspectos similares, contenido Ajax 1 y contenido Ajax 2. Estos divs, mediante CSS, que os enseño aquí mismo, están, digamos, superpuestos uno con otro. Tienen posición absoluta y, por tanto, se muestra uno, digamos, encima del otro. Y lo que hago es, en función de que se haya pulsado un enlace u otro, se va alternando esta clase cerrado que vemos aquí. Va pasando de un contenedor al otro. Al tener la clase cerrado, se aplican esta serie de propiedades de estilo básicas, simplemente poner la opacidad a cero, hacer que no pueda ser intervenido con el ratón, ni seleccionando texto, ni nada de eso. Básicamente, hacer que se quede invisible el div. Cuando no está cerrado, la opacidad es uno, otra vez, se vuelve a mostrar, se puede interactuar con el div y, mediante Transition y Transform, lo que vemos aquí, lo que hago es la animación para que aparezca y desaparezca cada uno de los divs. Si os fijáis, en la parte derecha, donde vemos el HTML, vemos cómo va, efectivamente, alternándose esa clase cerrado de un div al otro. Entonces, lo que hace es ocultarse y mostrarse. Dentro de nuestra vista index, que es la página de bienvenida a nuestra aplicación, tenemos el script principal que gestiona los divs, los oculta y los muestra, cada vez que se pulsa un enlace del menú superior. Como podemos ver, es un script muy sencillo, con un listener a cada uno de los enlaces, que tengan la clase enlace Ajax. Y luego, en esta parte de la función es donde carga ya los datos en el div correspondiente. Se hacen unas gestiones para hacer que, efectivamente, uno se muestre y el otro se quede invisible y actualiza la dirección del navegador. Os invito a que leáis el post que acompaña este videotutorial para que comprendáis un poco más el proceso de desarrollo y de implementación de esta funcionalidad, que es bastante sencilla y da unos resultados bastante sorprendentes de cara al aspecto visual de nuestra aplicación web. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.